Oye la voz de mis sueños cuando hablo de ti, Señor Y cuando alzo mis manos hacia los cielos y el debo en la oración Es que hubiese yo desmayado si no creyese en tu amaldad Y como siempre oiré esa voz que me dice que es de llamar Y a ti te amaré, te roba tu boca mía y solo en ti yo encerraré Porque tú eres la importancia de mi vida, de quien te veré A ti te amaré, te roba tu boca mía, cuando al tiempo de angustia lloraste O te quise ricorda de mí, si vendes por ti, ven, porque a ti te amaré Clama tu Dios en esta noche, oh gloria, gloria Porque el me oyó cuando yo haré el ser mi voz Y cuando puse en él toda mi confianza, entonces me ayudó El me dijo que todo es posible a los que has de evolucionar Así que aliéntate y esfuérzate, o si esperé yo a ti te amaré Estudandoja, te roba tu boca mía, y en ti yo encargaré Porque tú eres la importancia de mi vida, de quien te mederé Y a ti te amaré, te roba tu boca mía, y de quien te roda Y Dios, a ti te amaré, cuando al tiempo de angustia lloraste y y y y y y en mí, yo me esperaré cuando se sabe mi vida y cuando se sabe mi vida oh, si no quieres cantar por la letra de tu vida esta noche atrévete a decirme a ti, Señor yo clavo a Cristo para que salga en mi alma yo clavo a ti, Señor hoy yo clavo a ti otra esperación y sanidad oh, aquí hay un pueblo que clama que clama a su Dios hoy hay un pueblo que reclama a su Dios y a su Dios responde este Dios te esconde este Dios te esconde este Dios es real y no le falla, nunca cambia este Dios te esconde el abro de los pies y el ramo del discurio la pudrisa este Dios te esconde este Dios te esconde este Dios te ha respondido ya oh, en el nombre de Jesús te rompen las cadenas en el nombre de Jesús se salen los enfermos se liberan caídos se levantan, se levantan se restauran y las almas son salvas en el nombre de Jesús porque hay un pueblo que clama y las almas son salvas toda la renuncia toda la renuncia se vive por los siglos de los siglos ¡Gloria!